Bueno, una semana de las PASO, Mario de las Neves, anoche, ante la gente de Lagos Pueblo, aseguró que ganaba. Creo que ganamos bien, dijo textualmente. ¿Tiene alguna estadística, algún brujo amigo? ¿Por qué lo dijo? Nada, tenemos algunos números que nos dan bien, pero como siempre digo, las elecciones, más los últimos días, 8 o 10 días, son muy importantes porque hay muchas definiciones, siempre hay gente que está con algunas dudas, define en esos momentos, pero uno tiene, como siempre decimos, la encuesta a la calle. En la encuesta a la calle, en encontrarlos con vecinos en todos los lugares de la provincia, nos hace poner realmente muy felices porque hay muy buena onda. Las reuniones, como ustedes vieron la de anoche en Lagos Pueblo, hay una participación quizás de gente que antes no participaba, eso es bueno para la democracia, es bueno para Chubut, para que todos podamos hacer los planteos que queremos con Chubut. Así que bueno, ha sido una campaña larga, pero porque así nos propusimos hacerla. Muchos kilómetros, mucha gente, hablar a veces de las dos personas, de las diez, de las veinte, de las trescientos, doscientos, y es una metodología que es más importante, más allá de todo lo que es la comunicación y obviamente las redes sociales, pero el corazón de una campaña tiene que ser el candidato o los candidatos con la gente. Y en ese sentido creo que ahí sí sacamos una diferencia importante con el resto, porque nosotros venimos con tiempo, hablamos, hemos venido muchas veces, así que estamos muy bien. Y más allá del 11 de agosto, usted prometió que el 12 de la noche ya iba a estar de vuelta acá y pensando no solamente en octubre, sino en el 2015. Sí, nosotros tenemos dos elecciones, obviamente el 11 de agosto y el 27 de octubre. Y lo que yo le decía a toda la gente, y lo vengo diciendo por estos días en cada uno de los lugares donde he estado, que el año 2014, que es un año no político, o sea, no electoralmente político, sí lo vamos a utilizar para darnos en cada lugar reuniones amplias para debatir el perfil, el perfil estratégico que debe tener cada lugar, cuáles son las necesidades, cuáles son los perfiles económicos, productivos. Y por qué, bueno, porque tenemos que llegar después, sí, al 2015, ya camino a la gobernación, a las intendencias, a elegir un nuevo presidente de la República, por lo menos teniendo claramente un proyecto que hace, digamos, que sea más previsible. Uno puede hablar, incluso cuando la gente vote en el 2015, sepa que estaba votando un proyecto, en el caso nuestro, un proyecto que fue elaborado por ellos mismos. Creo que lo novedoso también, no hay año sabático en el 2014, como le he dicho, hay año de mucho trabajo y de mucha participación. Mario, cuando recién venía, veía los carteles de frente para la victoria, decían, vote seguir haciendo, pero si de hacer, los chubutenses se deben acordar bastante de la obra pública, por lo menos de Mario Das Neves. Sí, nosotros, como siempre digo, tuvimos la prudencia del silencio en un tiempo importante, nosotros hemos empezado de alguna manera a exponerlo más públicamente en estos últimos meses, pero bueno, ya lleva dos años, porque el segundo presupuesto ya está en marcha, está en ejecución y tiene las partidas agotadas, y realmente, lo digo sinceramente, es muy poco lo que se ve. La gente, después de tantos años de democracia, pone en valor algunas cosas, y lo que nosotros entendemos que pone en valor es, a partir de su propia persona, qué es lo que le está pasando, el tema del trabajo, el tema del techo, el tema de los servicios, el tema de una escuela, el tema de un centro de salud, el tema de los caminos, y bueno, en eso nosotros sí hemos trabajado, y seguiremos trabajando, es nuestra pasión. Nosotros entendemos que una gestión de gobierno pasa por ahí, y esto la gente lo está valorando fuertemente, y creo que en el voto de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Chubut, tiene mucho que ver con el tema de la gestión nuestra, seguramente. Don Eber, usted sin duda ha sido uno de los gobernantes de Chubut que más kilómetros hizo en la provincia. Una vez le preguntamos si lo tenía contabilizado y era muy complicado hacerlo. Esto de volver a reunirse con la gente, charlar, como usted decía, de a uno, de a cinco, de a diez, de a cien, ¿qué le dice la gente? ¿Qué le reclama? ¿O qué le pide concretamente? Lo dije ayer, creo, volver a la normalidad. O sea, la gente, porque cualquier gestión nosotros también lo tuvimos conflictos, o sea, toda gestión siempre tiene conflictos de determinadas características. Lo primero es, hay que tratar de evitar una sociedad que viva permanentemente conflictos. Y en segundo lugar, cuando aparece un conflicto, tener una participación contundente del Estado tratando de zanjar las diferencias. Yo lo que veo acá es que se acumulan los conflictos. Los conflictos no prescriben, hay que solucionarlos. Creo que han tomado un camino criticable en el sentido de que, para salir adelante, uno viene al lago Puelo, está mirando el reloj para irse, entonces se voy a decir que voy a hacer tal cosa y se va, y después no lo hace. Está mucha bronca eso. O sea, no se debe hacer. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros hemos dado un valor muy grande a la palabra y las cosas que hemos dicho que nos comprometíamos a hacer, bueno, creo que están a la vista. Se notó una falta, sobre todo, de inyección en la obra pública. Hasta aquí lo que se ve es la inercia de la gestión que usted realizaba. De aquí para adelante, teniendo en cuenta que usted manejó esta provincia, ¿cómo la ve a Chubut de aquí a los próximos dos años, año y medio? A ver, vamos a esperar el resultado del 11 de agosto porque todo resultado electoral tiene una lectura política. Lo importante es que tiene actitud los gobernantes de saber leer una encuesta. Si una encuesta no le dice la encuesta, las paso, si las paso, no les dice, no los apoya, no apoya el oficialismo, obviamente va a tener que tener profundas, irá a tener que tomar profundas decisiones porque la cosa como está no funciona y si sigue así, con un resultado negativo sobre sus espaldas, va a ser difícil gobernar. ¿Pero está tiempo el gobernador o el equipo de gabinete de dar un golpe de timón? La provincia, esta provincia, es una provincia muy importante, el recurso, el recurso de todas características y hay que ser muy mal gobernante para volcarla. Yo no creo que la vayan a volcar, lo que sí, cuando vos ves que el sistema sanitario se va deteriorando, esto no se recupera fácilmente. Le pongo un ejemplo, ¿no? Yo se lo pregunto porque concretamente parte de la excusa de decir, tuvimos problemas de Cerro Dragones, gobernamos con una situación económica complicada, pero usted gobernó gran parte de su última gestión con el gobierno nacional en contra. Por eso, yo no soy quejoso. Yo lo que hago es gestionar y reclamar ante quien corresponde. Y lo que reclamo es para mi provincia. Y lo reclamo al presidente, presidenta, ministro, lo que sea. Es mi obligación. Si no, no estaría cumpliendo con el deber que debe tener un funcionario público. Lo de Cerro Dragón fue un hecho lamentable. Pero Cerro Dragón, digamos, en el tiempo posterior a Cerro Dragón, que fue el 20 de junio del año pasado, Día la Bandera, ha habido mucha, una relación muy mala de parte del gobierno para con la empresa, como para cortar los tiempos de recuperación. Porque, fíjese que se preveía que ya a esta altura del año, mediados del 2013, iba a tener los niveles de producción que tenía al 20 de junio. Resulta que ahora dicen que los niveles de producción se van a equiparar a lo que tenía el 20 de junio recién a fines del 2014. Y esto tiene que ver con las condiciones en que se está trabajando, las relaciones que está manejando el Estado provincial con las operadoras. O sea, hay mucha incertidumbre. El retiro de maquinarias de la provincia de Chubut para llevar Neuquén a Vaca Muerta tiene mucho problema. Lo de FEMOTENES hace un año que fue reestatizado con toda la impronta y toda la mística. Y eso fue otra gran mentira. Lo dice hoy el comodorense, no hay ninguna duda. Y yo creo que es una cuestión de compromiso. No hay contracción al trabajo. No hay compromiso. Por eso no se trabaja y no se piensa en la gente. Mario, ¿qué opinión le merece estas últimas declaraciones de BUSI que sobre el resultado eventual del 11 de agosto lo deja sujeto a los liderazgos municipales? Y eso en mi barrio le llaman extorsión. Los resultados los define cada ciudadano. Por ahí en una comunidad puede ganar uno, en otra comunidad puede ganar otro. Me parece que es un mecanismo de extorsión, obviamente, repudiable. Creo que meterle la presión. Lo que tiene que hacer con los intendentes es no usarlos como lo usan. Lo que tiene que hacer es sentarse y seguir planificando obras para su localidad. A cambio de escas, cambio de nada. Es tu obligación. Bueno, finalmente, ¿cuál es el mensaje para la gente de la cordillera ya de caras al próximo domingo? El mensaje es que esta elección la gana la gente. Esta elección la ganan los ciudadanos. Esta es una elección que va más allá. Si vos vas por el partido justicialista, por el radicalismo, por el pacho. Acá se está discutiendo, o sea, qué modelo de provincia queremos, qué modelo de país. Nosotros, el nuestro es conocido. Ha sido, en parte, ejecutado en estos ocho años. Y lo que nosotros no vemos del otro lado es, salvo el decir que el alineamiento con el gobierno nacional, que es, vos leés cualquier cartilla de las últimas, en dos años, es siempre la misma. Pero ni siquiera las cosas que se dijo en aquel momento, en el 2011, que el problema que había tenido el gobierno nuestro era sumar la relación. A más lo que decía tu colega, de que, pese a todo, nosotros trabajamos, hasta el 10 de diciembre del 2011, inaugurando obras, tres escuelas en los últimos días, y pagando los sueldos como corresponde, etcétera, etcétera. A mí me parece que lo que tiene que dejar en claro es que en estos dos años ellos no han recibido absolutamente fondos de nación. Con lo cual, esto es una cuestión más de fondo que la que discutían allá por el 2011. Gracias. No, gracias a usted. Gracias. Mario. Gracias. Gracias.